Te iba por los suelos, no te has faltado decir, cabrón. Te iba por los suelos. Maldito racista. Aquí tengo un problema de racismo... español grave, ¿eh? Nos metemos con todo el mundo. No, sí, ahí... En la cárcel ya ahí te cuento. Pero ¿sabes quiénes son los peores? Los negros, no. Los valencianos. Le han copiado a los chinos, tío. ¿Cómo que le han copiado? Las naranjas y las mandarinas, ¿de dónde son? De Valencia. El arroz, Tres Delicias y todo eso, no. El arroz lo quitaron de aquí, los chinos. La pólvora, vamos, es de los valencianos, de toda la vida. Yo creo que no entiendo la puta cultura de los petarditos, tío. A mí eso nunca me ha... Yo qué sé. Los valencianos los inventamos todos. Inventamos todo. Sí. Sí. Bueno, la televisión, la radio... El renacimiento, ¿no? Todo inventado. Todo lo inventamos, Héctor. Lo que pasa es que la gente nos copia envidia. Envidia sana, ¿no? Un alma poderosa normal. Eso no puede ser legal, tío. No puede ser legal. O sea, ¿qué hay algún escenario? Un alma poderosa normal. No, no, no. A mí una... Un amuleto que lo tenemos hace pedazo. Hostia, pues el Rubén creo que en su día vendió una... En su día, ¿no? No hace... Ni un mes o así. Vendió una del rey mortal por no sé cuántos millones, ¿eh? Por oro, fue por oro, por euros. ¿Una qué? Una del rey mortal. Sí, pero tiene que ser una de sin rey mortal de perfecta, ¿no? No sé, pero para mí es una mierda. Para eso me pillo una cor. No, no, ya está. ¿Qué la quiere? ¿El qué? Mi vaya está. ¿Qué vaya está, tóla? Maldad de push. No, una necesaria. Tío ceremonión barbada. Mano, el Gimdi. ¿Qué? 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 Tío bebi. Tío bebi. Tío bebi. Otro pino. Oye, al Elite no lo hemos matado, eh. ¿Qué Elite? Es que estaba ahí dentro, en la Azul. No había ninguno. Sí que había, sí. ¿Qué Elite? Vínculo de vida. ¿Cómo no me va a ver si siempre hay un Elite ahí dentro? Hostia, es verdad, es que no deja una parte de la cripta sin hacer. ¿Ves? Estamos dormidos. Vale, en la Azul ha llegado. Alejaos del árbol. Por vuestra seguridad. Dale un leuro. Ya está, ya me aleja. Ahí te viene otro pino. ¿Dónde? Abajo. Joder, tío, cuando se pone así... Siempre es culpa tuya. No. Adляется. No. Facebook... No. El árbol. Pino. Otra ballesta Un potro Eres un engañao